Cuando veáis este vídeo las estaré pasando más putas que caín, como suele decir, y cagándome en la madre que parió el diablo y todas estas cosas. Porque en el momento en que vosotros lo veáis yo estaré corriendo la doble maratón, los 81 kilómetros creo que es este año, por el desierto, que además dice joder, si es doble maratón que sea llano, una polla, dunas, 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 dunas. Entonces voy a estar muchas horas corriendo esto. Muchas horas, muchas horas. Va a haber parte de tapa diegurna, parte de tapa nocturna. Solo quería decir una cosa, primero de todo. Zai, quina cosa más preciosa que conec, que t'estimo mucho y que no te haré patir más. Es que la pobre lo sufre todo. Mercé, que aquí estoy aguantando machete en la boca y a seguir corriendo duro, duro. Para, que a veure si ens veiem més y sopem més de tant en tant que... Almenos un par de veces por semana tenemos que hacer una cargolada de esas que me haces tú de deriva. Jaume, estos días me he acordado mucho de ti. Esto te encantaría, esto te encantaría. Oye, de lo tuyo, si tiene que ir bien irá bien y si no tiene que ir bien es que no irá bien. Hay una frase que me gusta mucho que es que... Bueno, hay dos. Hay la buena y la mala. La mala es todo lo que acaba, acaba mal. La buena, que a mí me gusta más, es que si acaba mal es que no ha acabado todavía. Así que... Que no me entere yo. Casasca, te estimó mol y te presió mol. Bueno, a todos los que me seguís, muchas gracias por dar fuerzas estos días. Porque cuando ya no puedes más, recibir ahí un mail, dejo aquí abajo el link, de Animustral, es la polla. De verdad, es la polla. Y ayer visteis que si no full llega a ser por eso, habría estado jodido. De mañana o de la etapa que estaré corriendo hoy, cuando veáis el vídeo. Pues qué os voy a decir. Que voy a estar ahí tirando y dándolo todo, a pesar de las ampollas, a pesar de los pies, a pesar del hambre que pasas, a pesar de lo poco que duermes. Claro, porque eso no es una idea. Correr un doble maratón siempre es una potada. Correrlo después de 120 kilómetros de desierto, estando reventado, todavía es peor. Si además es en autosuficiencia, comiendo todo el día mierdas tal, pues peor todavía. Pero bueno, aquí estamos. Se me ha acabado ya casi la comida, casi no me quedan sales, no me queda isotónico. Bueno, da igual, ya no sé, vas tirando y entonces hay que acabar mañana como sea. Van a ser muchas horas, va a haber parte de la etapa diurna nocturna, pero que os voy a contar. Ahí a seguir tirando con el machete en la boca, como decía. En resumen, primera etapa fue durísima, adaptación, muchas dunas muy heavy. Segunda etapa, más kilómetros, 41 creo que eran, mucho más rápida, pero como corrí más, que es lo que a mí me gusta, me desgasté mucho más. Y eso me trajo a la etapa de ayer, que posiblemente tenía dunas del primer día y parte rápida del segunda en 37 kilómetros. Pero yo iba fundido, iba fundido. Y es el primer día que me fallan la cabeza, las piernas, creo que nunca me había pasado, ni tan siquiera en Costa Rica, que me fallaran las piernas, el corazón, los cojones, todo, todo. Además, el otro día dice un tío que lleva un, un, ¿cómo se llama?, un termómetro militar que en un momento llegó a 53, bueno, grados, espero que no, pero si no, es pasarse. Entonces mucho calor y entonces la cosa es dura. Aún así, esto no se para, esto no se para, esto no se para. Espero mañana poder daros buenas noticias, porque querrá decir que he acabado esta doble y que estoy encarando el final de Maratón de Sabres. Hostia, acabé la segunda etapa, yo creo que ahora mismo, no, no lo sé muy bien, pero debo ir el ciento y poco, de 1100, así que joder, no está mal. No, estas cosas no se den por resultado, está claro, pero aún así hacen ilusión. Bueno, gracias a todos por seguir, de verdad, un placer enorme. Desafiar al desierto te hace grande, cuando desafías a personas, a gente, a desiertos, puedes ganar o perder. No está muy claro qué va a pasar esta vez, pero estamos poniendo todos los medios posibles para que sea que sí. Y si no, se habrá intentado. Muchas gracias por seguirlo y para qué. No, 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 no.